Es que bueno que esa experiencia que yo traigo, también obviamente vengo aquí a aportar en el campo, pero fuera del campo también sé que puedo ayudar mucho a mis compañeros. Estoy con las ansias de poder sumarme al equipo, de ver a mis compañeros y empezar a aportar desde fuera del campo. Al final cuando las cosas no salen ofensivamente creo que es responsabilidad de todo el equipo, igual que defensivamente, creo que para que las cosas vayan a los delanteros también tenemos que tener esa participación y tener las oportunidades. Yo vengo con toda la disposición del mundo para aportar lo que yo sé, mi fútbol, y bueno espero que todo salga bien y que todos podamos disfrutar de muchos goles y de muchas alegrías.